Una canción Por la que un día nos latió con arrebato El corazón Qué gran pretexto una canción Para soñar Para no dar al infil y rescatar Aquel lágrima, aquel beso, aquel sentir Aquel adiós, tantos momentos que el tiempo no borró Una canción Para invitarse a la vida sin rencor Para decirle que acepte su eterno juego De dar y arrebatar De ir y restañar Si así no hubiera sido Hoy no tendría sentido Esta canción Te voy a mandar un beso para llamarte Te voy a mandar un beso para llamarte Qué gran pretexto una canción Para soñar Para volar al infil y rescatar Aquel lágrima, aquel beso, aquel sentir Aquel adiós, tantos momentos que el tiempo no borró Una canción Para brindársela la vida sin rencor Para decirle que acepte su eterno juego Te dar y arrebatar Te dar y arrebatar Te herir y restañar Si así no hubiera sido Hoy no vendría sentido Esta canción ¡Bravo!